Parezco, no sé, que estoy en Punta Cana de vacaciones, pero entre el moreno, el moño, la camiseta, esta camisa Pero es que de verdad hace un calor en Sevilla ya, horroroso Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Vanessa del blog Conjuntadas sin Tacones Y aquí me tenéis con un nuevo vídeo El vídeo de hoy, como habéis visto en el título y como os pregunté el otro día por Instagram Os traigo otro haul porque tengo cositas de Chain, de Stradivarius, de Zara y de Lestis Que han llegado a mi vida últimamente de regalitos de cumple, que fue a finales de marzo Pero con esto de la pandemia, la cuarentena y tal, pues los regalos y las celebraciones han llegado más tarde Y bueno, las cositas del pedido de Chain que me faltaban por llegar Que ya os hablé, vamos, el miércoles pasado, tuvisteis aquí en Youtube un vídeo de Chain Que bueno, os hablé sobre el tema de los envíos y tal, además muchos más habéis escrito que os ha pasado exactamente lo mismo Que es que los pedidos de Chain siempre llegan entre una semana, dos a lo sumo A mí me suelen tardar entre 7 y 10 días Pero con esto del coronavirus sí que llegaban a España súper rápido Pero cuando llegaban aquí a España, pues como estábamos en plena cuarentena Era correo o la empresa que lo envía a cada zona, porque en cada zona sería una empresa imagino Pues lo tenía parado y estaba en nuestra ciudad pero no nos lo traían a casa por culpa Ah, por culpa, evidentemente por la situación, ¿no? De lo que es el reparto de aquí de España Entonces pues os grabé el vídeo del otro día, os lo subí y me llegó lo que me faltaba Porque eso sí, en Chain, normalmente, siempre, que no es por esto a la cuarentena Ya os lo he comentado alguna vez, que si hacéis pedidos muy grandes, os lo suelen dividir en dos partes Para que no haya problemas de aduananina Y de hecho es que nunca hay problemas de aduananina Vamos, por lo menos para mí y a toda la gente que es esto Entonces, pues voy a empezar a enseñaros la ropita de Chain Os repito, lo mismo de siempre Yo sé que soy muy pesada, pero es que me lo seguís preguntando Entonces lo vuelvo a repetir En Chain, para comprarse la ropa lo que hay es que medirse un metro Chiquilla, un metro, coge, te mides el pecho, la cintura, la cadera Y en cada prenda te fijas en las medidas y ya está Porque yo, ustedes veréis que yo tengo aquí prendas de todas las tallas Prácticamente, bueno, aquí y en vídeos anteriores Entonces pues, no me digáis, si tengo una 46 de Sara Que, no lo sé, mi arma, no lo sé Mídete, guíate por la tabla de medidas y acertarás Vamos al lío Lo primero que os voy a enseñar es este vestido Que si me seguís por Instagram ya me lo habéis visto Es una talla 1XL Y es súper bonito, es una tela fresquita, fresquita La tela no es elástica, ¿vale? Es como tela de blusita Lo que sí que lleva el corte de pico Y debajo del pecho sí que tiene un elástico, ¿vale? Esto de aquí sí que es elástico y ya cae Es un vestido así cortito, lo hay un montón de colores A mí me gusta mucho también el rojo y el azul Que en el próximo pedido el rojo se va a venir Porque de verdad es súper cómodo Es súper fresquito Y aquí, aunque estemos en primavera, es como si fuera verano ya Porque no se puede ni respirar Otra prenda que pedí pensando pues ya en el veranito Y eso fue este mono de aquí Es un mono de tela como de algodón Como de las típicas camisetas normales Es una talla 2XL Y es un mono pues para ir a la piscina A la playa, ¿vale? Es una tela ya os digo como de camiseta En la cintura tiene elástico Tiene un largo de muslo La verdad que es bastante bueno Tengo que deciros que yo con este mono Por la tabla de medida Y eso ya también mucho es Que ustedes vayan jugando, ¿vale? Por la tabla de medida me correspondía la 1XL Es verdad que este me está anchito Pero porque esta prenda en concreto Quería que me quedara anchita Porque ten en cuenta que ustedes El mono os lo ponéis por la parte de arriba Entonces quería que fuera una prenda amplia Que fuera una prenda ancha Porque ya os digo que es una prenda de piscina y tal Entonces pues Vais a ver que me queda así un poquito ancho Pero es que lo pedí, pedí una talla más Precisamente por eso Si os lo preguntáis, esta camisa también es de Chain Pero ya de hace varios pedidos Que os lo enseñé por aquí también Os dejaré el enlace abajo también como siempre Junto con el enlace de todas las prendas que os voy a enseñar El código de descuento Los pendientes son de Estradivario Pero de hace un par de veranos me parece Y el labial es uno nuevo que tengo coral Que me gusta muchísimo de Avon Que os dejaré también abajo el labial que es, ¿vale? Este vestido de telita así Estampa de serpiente también de Chain Es una talla 1XL Es la misma tela que el primero rosita que os enseñé Así como tela de blusita Pero súper finita y fresquita El escote es un escote redondo Y también tiene lo que es el elástico este Debajo del pecho Trae también un lacito Que habéis visto que yo me lo he puesto así para adelante Pero lo podéis poner un ladito, para atrás O simplemente pues no poneroslo si no queréis Pero bueno, me parece súper bonito Es la tela perfecta para el veranito Porque ya os digo, es fresquito, fresquito Y pues me gusta mucho, obviamente El pantalón negro de aquí A ver, vais a ver que las cosas Si las habéis arrugado es así la vida Está todo sin plancha Yo llevo y lo lavé Y os estoy enseñando las cosas, ¿vale? Sobre todo en este pantalón Que se nota un montón que está sin plancha Es una talla 2XL Y este pantalón Me queda bien hieso Pero no me hace mucho chiste, la verdad Es un pantalón negro De cinturilla elástica La tela, la tela es A ver, yo me lo estoy inventando, ¿vale? Que no... Yo doy mi impresión La tela es como un poco Si fuera lino Pero no es lino ¿Vale? Es un poquito... O sea, no es transparente ni nada ¿Vale? Aparte de que es negro Pero que este lado es un poquito más gruesa Pero que a mí me da la sensación De esa telita ¿Vale? La verdad es que es fresquito Más que unos vaqueros y eso Si sois de las que no os queréis poner vestidos en verano O cualquier cosa así Pues este pantalón está bien Porque es fresquito Pero ya os digo Que no me termina No sé Ya os leo en comentarios Vuestras opiniones Pero a mí Pues no me termina Algo importante Que me preguntáis muchísimo Por el tema de los vestidos y tal Es de ese problemilla De el rostro de los muslos El año pasado os hice un vídeo Con varios trucos Varios consejos Si no lo visteis O no lo recordáis O lo que sea Os lo dejo también En la cajita de información Porque muchas Muchas durante estos años Me escribís Para decirme Que os ha cambiado la vida O sea Los productos que enseñáis Así que os lo dejaré por abajo ¿Vale? Por si no lo habéis visto Voy a enseñar una falda Que me encanta De esta me pedí La talla 3XL Es verdad que una menos Me hubiera estado bien Perfectamente Porque es una falda negra De licra La parte de la cintura Es de goma Y es una falda Que tiene un largo Que es por encima de la rodilla Que me parece súper mono Para ir también fresquita En verano Yo este tipo de prendas Como que las intercambio Por los vaqueros Porque esto Pues te lo puedes poner Con cualquier camiseta Y todo el rollo Y seguir aprovechando Por las camisetas Las blusitas de primavera De verano Lo que sea Para no ir siempre en vestidito Y tiene un largo Muy bonito Además Es un poquito Drapeada Tiene aquí Este drapeado Súper mono Y no es cortita De esta Que tú estés incómoda A la hora de agacharte Ni nada Y la verdad es que esto Sé que me lo voy a poner Muchísimo Top de aquí Me encanta Me encanta Me lo voy a pedir Me lo voy a pedir en más colores Seguro Es una talla 2XL Me está un poquito Grande del pecho Le voy a tener que coger Una mijita Desde luego La próxima vez que pida Me pediré una talla menos Porque yo la he visto También que la hay En rosita pastel Y es una camiseta Blanca Es como de canalés Y en la parte del escote Que tiene este pico Este pico tiene como Un alambre No sé si se aprecia O sea un alambre Sí Pero súper duro En plan para que los picos No se doblen Ni nada Eso me ha parecido Un detallazo Las cosas como son Y me encanta En The Chain Os quiero enseñar Este joyerito de aquí Que me parece una monada Es en rosita palo Había también más colores Pero bueno Yo quería el rosita Es precioso Yo este joyerito Lo había visto por Aliexpress Y eso Pero en Chain Es verdad que es más barato Tiene varios compartimentos Palos pendientes Los anillos Las pulseras Aquí tiene ganchitos Palos colgantes Vale Todo Y para que quiero yo este joyero Pues yo este joyerito Me lo he comprado realmente Para cuando voy de viaje Porque cuando voy de viaje Me llevo las joyitas Lo meto en un SS pequeño Y meto ahí todas las cosas En plan ahí tiras Y las cadenitas se relían Los pendientes A lo mejor para encontrar A la pareja de uno Tengo que ir rebuscando Y me parece súper incómodo Y esto Que es un joyerito Súper pequeñito Pues lo tienes todo Súper ordenado Porque aquí cuelgas los colgantes Aquí tienes los agujeritos Y pones ahí los pendientitos Y todo Y me parece Una súper opción Ya os digo Que yo lo tenía fichado En Aliexpress Lo tenía guardado Pero de casualidad Lo vi en Chain Mucho más barato Y dije Tú te vienes conmigo Lo recomendé en el último vídeo De Chain Y cuando lo compré también Pero os lo voy a seguir Recomendando Hasta que todas lo tengáis O sea En serio Este delineador de aquí ¿Vale? Es el delineador de Chain Es rollo al de Cash Bondi Y el de Cash Bondi Vale 20 euros Y este vale 2 Entonces todos Lo tenéis que tener Fuera parte de que El packaging es precioso Lo que es el delineador Es tipo rotulador Se aplica exactamente igual Que el de Cash Bondi Porque yo con otro No me sabía hacer Lo que es la raya Porque soy una inútil Y este pues es maravilloso Este me lo recomendó Una de vosotras Hace varios meses No recuerdo Si fue por aquí O fue por Instagram Y no recuerdo quién fue Si eres tú Pronúnciate Porque Nos ha solucionado la vida O sea 2 euros Y es maravilloso De verdad Lo tenéis que comprar Y ahora voy a enseñaros Tres cositas también De Chain Pero que no son para mí Son para mi madre Que se unió a este pedido Tengo que decir Que a mí no me gustan ¿Vale? Yo me lo he probado Y eso para que veáis Como quedan No me gustan Pero no por la calidad Ni nada Sino porque no me gustan Las prendas Pero bueno Es que a ellas Si le gustan Son para ellas Y de su estilo Pues no hay nada que objetar Pero yo os lo enseño Porque oye Que no me gusten A mí no significa Que las cosas sean feas Simplemente que cada uno Tiene su gusto Este vestido de aquí Es la talla 1 XL Es entero totalmente Totalmente ¿Vale? Totalmente de licra Es elástico Tiene en la espalda La cremallera Que llega hasta arriba del todo Y es un poco así Rollo oriental ¿No? Este cuello Con esos botoncitos así Tiene el escote así En ese agujerito Y ya os digo A mí no me gusta nada Pero bueno Ahí lo dejo Otra cosita que se pidió ella Que tampoco me gusta Es este pantalón de aquí Que lo veo un poco de... No sé si no me gusta nada Es que no me gusta nada Pero bueno Es la talla 0 XL Es también de la misma tela Que la anterior Es totalmente de licra Y la parte de abajo Mirad por favor Esto es una pierna Campana de la vida Y la cinturilla Pues lleva elástico Y nada Pues ella está loca de contenta Con sus pantalones Le vamos a quitar la ilusión a la mujer Pues no Lo último Que este tipo de camisetas Evidentemente ahora hace mucho calor Pero ella sí que se las pone normalmente Es esta de aquí Es la talla 1 XL Es una tela de camiseta normal Súper, 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 súper Súper larguita Súper anchita La verdad es que esta camiseta No es fea O sea esta camiseta Para las personas Que por ejemplo Que mi madre se pone mucho en plan Legend y camisetas larguitas Y eso Pues está guay ¿Sabes? Yo es que no me he visto así Pero no es fea Realmente fea no es ¿Vale? Y es muy chula en verdad Es negra Y tiene ahí esas letritas blancas Y es muy de su rollo Las cosas como son Mira, os quiero enseñar también Que siempre que pido cositas En la 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 Os lo enseño Yo os hablé una vez De los imanes estos De frigorífico ¿Vale? Que este ya lo tenía de antes Que son de estos así Cuadraditos Y ahora pues he pedido Estos de forma de corazón ¿Vale? Me faltan algunos Porque pedí también Uno de las potis Que se los regalamos A Vero por su cumple Y aquí tengo pues De mi sobri ¿Vale? Por eso los voy tapando De bisbal Porque sí Voy a poner un imán de corazón De bisbal en mi casa ¿Qué pasa? Y este con mi amiga Laura Y nada Que son súper bonitos Que os dejo el enlace También en la cajita de información Y código de descuento Para la la Ya sea para imprimir fotos Hacer álbumes Sacar imanes O lo que sea Pero ya os digo Yo de estos que he pedido más Pero lo he repartido Por casa de mis padres Casa de mi hermanito Porque a mi sobrino Le encanta jugar con los imanes Estos del frío Él va diciendo a la gente Que sale las fotos Los muevitos Maraciosos Ahora os voy a enseñar Cositas de Inditec De Tito Amancio Que muchas han sido Regalitos de cumple Que os voy a empezar a enseñar Primero de Estranivario Que son los regalitos Que me hizo María José Bueno me regaló Un par de mascarillas Que una ya me la puse Que era de manzana Y fresa de primar Que me encantó Y después la de oliva De ciaja De ciaja Yaya o lo que sea Que esa mascarilla Es buenísima Y después de Estranivario Me regaló dos cositas Que una de estas Es este pañuelo Tan precioso Que es de lunarito O de manchita Como dice Patri Que es de esa telita Que es así arrugada Lo veis Y tiene esa rayita Pues en rosa Que este tipo de pañuelitos Yo me los pongo mucho Sobre todo en verano Porque ahora voy a ir Con la cola Pues te pones este Así En plan bonito Te pones todo esto Y tu vida cambia Es super bonito Y bueno Que me regaló María José Además del pañuelo Y las mascarillas Os he dicho La falda de Estranivario Que tanto quería O sea de verdad El pañuelo no es el precio Pero la falda Si que se que vale 19,90 Porque yo la tenía En mi cesta Esperando a ver si la rebaja A ver si la rebaja Y la quería Llega hasta la talla XL Mi talla es la L Queda perfecta Porque esto Ten en cuenta Que esto es Infinitamente ¿Vale? Esto es un elástico Además Es un elástico De estos anchos Que es super cómodo La falda tiene No es blanca ¿Vale? Como veis Tiene lo que es su forro Y encima Lleva el tul Del mismo tono ¿Ve? Con los lunaritos Que si lo tocas Es un poquito así Como de terciopelo Tiene un corte midi Y estoy enamorada De estas faldas De las sms De verdad Así que cuando abrí El paquete Le puse ¡Ah! ¡Mafarda! Así como una puta loca ¿Vale? Bueno eso no se dice Pero como una loca Ahora vamos a pasar A Tito Amancio De Zara Que bueno Pues esto también son Cositas del regalito De cumple Que es esta camiseta De aquí Es la talla XL Queda super grandota Super grandota Y es preciosa Esta vale 15,99 Me acuerdo De todas maneras Abajo Os dejo los enlaces De todo ¿Vale? Es de Dumbo Es preciosa Es así un color lilita Y tiene por delante Como veis a Dumbo Y por detrás Pues al ratoncito Me parece Super 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 bonita La tela Esta es la de camiseta Super gordita En plan de calidad Y es muy bonita Hay una a la misma También en Zara Como esta Pero es blanca Y lo que tienes a campanilla Preciosa también Este vestido Estoy un poquito en duda A ver La verdad es que es un chollo Es la talla 2 XL Y costó 15,99 Porque estaba de especial pride Es una tela de raso Super bonito En el clip Ya veis que me lo he puesto Con una camiseta blanca Además corta de abajo Porque a mi Ese efecto en los vestidos Me gusta muchísimo De todas maneras Te lo puedes poner Si la camiseta Vamos con la tirantita finita Que tiene el regulador Como Como las tirantas De los sujetadores Y la verdad es que me parece Super bonito Es así malva Con los lunares En marroncito Y tenía dudas De si quedármelo o no Pero en verdad Me le voy a quedar No Si es que esto bonito Les voy a enseñar Pues dos bolsitos Regalitos de Zara ¿Vale? Este rosa Como veis es chiquitito ¿Vale? Estaba de especial pride también Y su precio es de 9,99 Lo hay igual En negro Como veis es super pequeñito Me encanta el color Que es un rosa Barbie Y maravilloso Tiene cremallero Tiene cremallerita ¿Vale? Un pequeño bolsillo Ahí que pone Zara también Y me parece Super bonito La verdad Es bello Este bolso de aquí Os tengo que decir Que es una puñalada En el corazón Es carísimo Para lo que es La mayoría de la gente De mi entorno No le gusta Y dice que es un bolso feo Y un bolso de vieja Pues muy bien Pero a mí Me encanta Entonces ¿Me importa lo que tú opines? Pues la verdad es que no Por eso me lo voy a quedar Lo hay también en marrón ¿Vale? Y este bolso de aquí A ver yo soy consciente De que este bolso 35,95 No lo vale O sea No lo vale Pero el amor es ciego Eso es como cuando tú te enamoras De un tío O de una tía Que es un mierda Y tú te enamoras ¿Y ahora qué haces? Todo el mundo te dice Ese hombre o esa mujer No es para ti Tú Ah pero yo lo quiero Pues lo mismo con este bolso Igual Es muy bonito Yo no puedo hacer otra cosa Lleva lo que es la cadenita Esta adora Para que te lo cuergue La cita así de madera De señora mayor Pero que soy una señora mayor Ya o sea Hay que asumir las cosas Y después pues el cierre Es como de Como de monedero De señora mayor Y ya está Lo que sí sé Aparte de que es caro Y que yo lo reconozco Esto de aquí es tela O sea Es tela Y es blanco Entonces esto Se va a llenar de mierda Rápidamente También lo sé O sea Diréis ¿Entonces para qué te lo queda Si son todo pega? Buena pregunta El amor no atienda razones Lo último que os quiero enseñar Son unas compritas Que hice yo Que esto no fueron regalitos de cumple Que os enseñé en su momento Por Instagram Y es que el Lesti Ya está en las rebajas Desde el lunes De la semana pasada Creo que es Lesti no vende online ¿Vale? Pero en tienda física Aquí en Sevilla La semana pasada Y abrieron las tiendas De Lesti Que no estaban dentro De centros comerciales Y pues nada Yo me llegué Aquí en Sevilla Tenemos tres En la calle Tetuán Que es el centro Es Ascinto Que es en Triana Y en Luis de Morales Que es en Frente En Nervión ¿Vale? En Frente Nervión Plaza Y bueno Pues yo fui Y había toda Toda la ropita de Disney Estaba al 50% Entonces me compré Esta camiseta de Mulan Que es súper chula Que valía 10 euros Me costó 5 Y compré Esta sudadera Que evidentemente Pues ya no me la voy a poner ¿Vale? Es una talla XL La camiseta de Mulan No lo he dicho Pero creo que es también A ver si lo encuentro Creo que era una talla XL También ¿No? Sí Esta sudadera Que me parece súper bonita Con las cuatro princesas Súper gorditas Y a por la que yo iba realmente Que también es la XL Que es esta de aquí De La Bella Las sudaderas valían 16 euros Y costaban 8 Y son estas de aquí ¿Vale? Esta de La Bella La de Las Princesitas Y la de la camiseta Y la camiseta de Mulan Había mogollón Pero mogollón 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 De modelos más No sé si caerá algo más Todo es posible Si caerá algo más Pues ya os lo enseñaré Por Instagram ¿Vale? Os recomiendo que me sigáis por allí Y ya está Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que no me odiéis mucho Y que no os creéis mucha ansia Viva En la cajita de información Os dejo los enlaces De todas las prendas Os dejo el código De descuento de exchange Os dejo de donde son también Las cositas que llevo puesto Como siempre ¿Vale? Y que nada Que hasta aquí El vídeo de hoy Que si os ha gustado Podéis darme un like Suscribiros al canal Activar la campanita Para que Youtube avise De cuando subo vídeos Y como siempre Nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo ¡Chao!